Buenas tardes, amigos. ¿Han que traigo churros? Acá para la abuelita. Abuelita, no mal. ¿Cuál es eso? Dele calmado, abuelita. Dele calmado. Hoy, mamá, yo peleando. Después me porque un cigarro lo prendí en el monte a seguir loqueando. Ocho, ya está la semana, baby, en tu brazo. Pues, señores, ahí nos ponemos a temblar, señores. Nos ponemos a temblar en 400. Buena adrenalina, señores. Van ciegos. Se ponen a temblar y me respeto para estos lindos ejemplares. Y para los amigos Jockey, señores. En la izquierda se ofrece el carril de la noche, señores, puesto. Bueno, pues, señores, para el evento carrerero, morgueza y borrindo mexicano. Entonces, mexicano, aquí lo tenemos. Levando preparado el torneo seca y allá. Sansón mexicano, teco, señor. ¡Háganlo suyo! Vamos a bajarle la música ahí para que usted hable pl confidentemente porque está interesante. Uno, tres, cuatro. ¡Vamos! 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 ¡Cuántas señores! ¡Vámonos! ¡Cuatrocientas llarditas! ¡Cuántas llarditas nomás señores! ¡Locos! ¡Procepta! ¡Chicoteando! ¡Chicoteando! ¡Espera el cambio! ¡Cuántas llarditas! ¡Cuántas llarditas! ¡Cuántas llarditas! ¡Cuántas llardas! ¡Cuántas llardas! ¡Cuántas llardas! ¡Y échale con parón! ¡Ánimo! ¡Seguro que sí, mi compa Greg Mora! Anunciaron su retiro y lo mandaron a un rancho Llegó un paquete especial cerca de Badiraguato Lo enviaron de Dallas, Texas, donde ya tenía buen rato El traquea cuadra la palma donde el cuaco se engrandece Trae un millón en ganancias, tiene lo que se merece ¡Estoy hablando del Quique! ¡Estoy hablando del Quique! ¡El del señor de la S! ¡Estoy hablando del Quique! 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 ¡Estoy hablando del Quique!